Entonces me descuido 5 segundos y Tyler empieza a hacer de las suyas agarrando pintadedos, mírenlo, desde los pies hasta el cabello y no obstante eso le hace la maldad a su hermana, mírenla, le hizo unas mechas rojas, mírenle las manitos limpiándose y lo hizo fombrarse más. Tyler, ¿qué hiciste Tyler? ¿me estás grabando un video también? No, va al lado. Ay, ¿por qué le haces la lingua hacia tu hermana? Tyler, ¿qué te hizo tu hermano? Ese mismo fue Gareth. ¿Fue Gareth que te hizo eso? Sí, Gareth sabe abrir tapas y puertas, abrió la tapa de la pintura roja, la apretó y la pintura fue volando. ¿Y te cayó en la cabeza? Sí. ¡Muy bien, muy bien!